¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy acaban de salir todos los desafíos de Verano Cosmeco, los desafíos que faltan. Y en ese video les voy a ayudar a sacar uno de ellos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar uno de esos desafíos. Ok amigos, ya que estamos en una partida lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente. Estamos en la zona donde se pueden encontrar todas las cosas. Y lo que vamos a intentar hacer es encontrar el equipamiento y lo que vamos a hacer es buscar esto exactamente. Las granadas de choque. Y dirás, bueno, ¿para qué las granadas de choque? Bueno, nos van a servir perfectamente para destruir estructuras. Entonces lo que vamos a hacer es bajar y esperar que las personas construyan bastantes, bastantes cosas. Una vez que notamos que las personas empiezan a construir, lo que nosotros vamos a hacer es intentar agarrar las granadas de choque y estar chocando con todo. Ya que si nosotros estamos chocando con las estructuras, lo que vamos a hacer es estarla rompiendo. Entonces vamos a tener que estar rompiendo las estructuras de los enemigos mediante la granada de choque. Entonces en vez de estar disparando y haciendo todo, me llevamos 100, bastante rápido. Y lo que queremos hacer es estar chocando con todo. Entonces busquemos zonas donde ya los enemigos se hayan construido bastante y simplemente chocamos. Con eso ya ven, 125, bastante rápido. Se los pongo en cámara rápida para que vean lo rápido que se puede hacer este desafío. Perfecto, ya con eso tendremos el desafío bastante, bastante rápido. No tenemos ni siquiera 10 minutos en la partida y ya lo hicimos. Así que bastante rápido con esta manera, este método con las abandonadas de choque para hacer el desafío. Ahora simplemente nosotros tendremos que abandonar la partida y venemos nuestras recompensas. Ahí está, ya tenemos nuestra recompensa. Antojo helado, bastante bueno. Tenemos 20,000 de XP y también ahí está el emoticono aperitivo alienígena. Con eso tendremos este desafío bastante, bastante rápido y bastante sencillo de hacerlo. Espero que este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo les amo mucho y los voy a estar apretando en un siguiente video. Chao, bye.